Las empresas de Nariño avanzan en el camino hacia la transformación digital. El proyecto promueve que cada vez sean más las empresas grandes o pequeñas de la región que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías para dinamizar sus procesos. Tenemos más de 1.500 empresas sensibilizadas, donde ya conocen la importancia de la transformación digital. Hemos podido diagnosticar más de 550 empresas que ya tienen un plan también de transformación, una ruta de transformación para que ellos puedan avanzar y crecer en el desarrollo de sus negocios. La adopción de herramientas tecnológicas en las empresas depende de su línea de trabajo, su campo de acción y el impacto que desean tener en su entorno. Hay unas herramientas que el centro está entregando para que ellos puedan implementar en sus organizaciones, como es el caso de Data CRM, que es una herramienta para la gestión, administración y la relación de sus clientes, o también un ERP, que en este caso es el Alegra, donde ellos les permite desarrollar todo el sistema contable y de tesorería, incluso de talento humano, a través de una herramienta o de un software. No es solamente una plataforma, sino que es todo un sistema que nos permite que el empresario tenga realmente un diagnóstico y comience a tener unas herramientas para implementar en sus negocios. El proyecto avanza en todo el país con la presencia de 18 centros y una inversión superior a los 5.000 millones de pesos.